Nisperu Estudio, por Adriana Fernández, presenta Queridos amigos, ya nos encontramos en su programa Tu Espacio Estelar y para mi es un gusto estar con todos ustedes Como cada semana y déjenme les platico que el día de hoy tenemos un super programa Porque nos acompañan diferentes personalidades Entre ellos, Sonido Master, esta agrupación que tiene más de 33 años Ya en el mundo del espectáculo y en el mundo de la música Han recorrido el mundo entero con su música Y el día de hoy los tenemos, sí, aquí en el estudio de Camesco Televisión En una entrevista especial para todos ustedes Ellos nos vienen a platicar de sus sencillos Nos vienen a platicar acerca de su participación en esta nueva película Que está a punto de estrenarse Y aparte de cuáles son sus proyectos para este 2022 Además, déjenme les digo que nos acompañaron nuestros amigos de Colectivo Morelos Por un Morelos mejor Ellos vienen a platicarnos acerca de, pues bueno, todo el trabajo que están haciendo Para poder ayudar a la ciudadanía de Morelos Así que vamos a estar platicando con ellos un poquito más adelante Acerca de cuáles son sus labores, de cuáles son sus trabajos Para tener una mejor sociedad Y claro, déjenme les digo, viene una chica guapísima Ella es Marja Tiene un talento increíble Esta chica que nos canta un poquito de pop urbano Es cantautora Y la verdad es que está muy muy jovencita Y bueno, viene aquí a Tu Espacio Estelar A presentarnos su video musical Además de que vamos a estar platicando un poquito acerca de su trabajo De cómo fue que inicia en este mundo de la música Y por supuesto, no puede faltar aquí en Tu Espacio Estelar Los chismes del espectáculo Si a ti te gusta estar enterado de lo que está pasando en el mundo de la farándula Pues bueno, aquí en Tu Espacio Estelar te vamos a dar una probadita De todo lo que se vivió en el mes o en la semana Para que estés súper informado Además de que vamos a tener la información de Balconeados Y todo sobre esta obra que está estrenando Paco Lalas Paco Lalas nos viene a platicar de una obra espectacular Que se va a llevar a cabo en Cuernavaca, Morelos Y muchísimas cosas más vamos a tener aquí en Tu Espacio Estelar Yo soy Toto Camacho Y ahora sí ha llegado el momento Ah no, déjenme les platico Que tenemos también la entrevista exclusiva Que ustedes ya la pudieron ver la semana pasada En nuestro canal de Camesco Televisión Pero vamos a tener el día de hoy aquí en Tu Espacio Estelar La entrevista con Kimberly, la más preciosa Esta mujer que ha vivido muchísimas cosas Viene el día de hoy aquí en Entrevista Exclusiva Para toda la gente que nos ve en Tu Espacio Estelar Así que queridos amigos Ha llegado el momento de comenzar con Tu Espacio Estelar No le cambies Yo soy Toto Camacho Y ahora sí ha llegado el momento de comenzar Desde Monclova, Coahuila Para todo el Bajío y para Tu Espacio Estelar El día de hoy nos acompaña Sonido Máster El Sonido de Acero Para mí es un gusto tenerlo con nosotros chicos Toto, es un gusto, gracias por la invitación Y de verdad estamos muy contentos de poder estar aquí contigo Oye y aparte de todo Vienen a acompañarme aquí en Tu Espacio Estelar Y déjenme y les platico que ya 33 años de trayectoria Pues bueno, están a punto de cumplir Sí, aquí en el mes de febrero Iniciamos los festejos del 33 aniversario Lo que le llamamos siempre el Tour 33 Donde estaremos por varios países Por muchas ciudades de toda América Y siempre muy contentos de cada año repetir Y hacer más plazas Hemos ya en el transcurso del año Ya estuvimos en Ecuador Ya estuvimos en Estados Unidos Y ya estamos listos para seguir con esta gran gira Que pues celebrando 33 años Imagínate ya toda una carrera Ya toda una trayectoria del Sonido Máster Sonido Máster Ahorita están promocionando algunos temas Bueno, de por sí yo creo que Desde que empezaron estuvieron en el gusto musical De muchas personas Y ahorita vienen con todo A promocionar un tema musical Sí, es el número 20 El disco número 20 Que se está trabajando con el Sonido Máster Ahora ya las cosas cambian un poco Donde por las redes sociales Y eso es una manera distinta de hacer los discos Vas sacando tema por tema Vas haciendo las cosas Ya de una manera distinta Pero con el mismo corazón De hacer los temas Este tema nuevo se llama El Sonido de tu Corazón Es un tema que se hizo con mucho cariño Y creo que está funcionando bastante bien Ya está por ahí el video Un rato más lo van a ver Y está funcionando muy bien este tema Es uno de los temas que Hicimos con mucho cariño Ahora con ese tema también Con el tema de la pandemia Que estuvimos pasando Tuvimos el tiempo suficiente Para poder realizar este tema Y lo hicimos con mucho cariño Con mucho corazón Y está saliendo muy bien Oigan, ¿cuál es el tema Que por ejemplo Más satisfacción les ha dejado A lo largo de estos 33 años Que digan este lo recordamos Porque para mí fue un tema Que marcó el camino de Sonido Master Bueno, pienso yo que para el grupo El tema que más podemos considerar Que es uno de los más importantes Pienso yo que es Falsa Traición Que es un tema que nos abrió el mercado Ya más acá Aquí a esta región A casi toda la República Mexicana Porque por lo regular Nosotros lo escuchábamos Más al norte Y Estados Unidos Entonces llega ese tema Grabamos ese tema Y gracias a Dios Se extendió la fama del grupo Y fue muy aceptado En todo el país ¿Qué se siente de repente Que por ejemplo Con este tema Pase como esa magia? Que a veces con algunos temas No llega a pasar Pero ¿qué se siente Cuando de repente Como un tema Si llega a sonar Y lo llegan a escuchar En todas partes Y lo llegan a escuchar En las casas De las familias mexicanas? Pues es algo bien satisfactorio Algo muy bonito Porque estás viendo El reflejo de tu trabajo ¿Verdad? Cómo la gente lo acepta Cómo la gente Lo aprecia Y de esa manera Te sigue animando A que sigas haciendo Tu trabajo Que sigas grabando En algún momento Sonido Máster Dijo Después de que nos mencionabas De haber vivido Esta pandemia Y de estarla viviendo ¿Pensaron en ya no hacer nada? Bueno Fue una situación Muy difícil Al principio Es que pensamos Al principio Que iba a ser Iba a ser Uno o dos Pensamos que iba a ser Algunos días De hecho Yo creo que tú también Dijiste No va a ser Un corto tiempo Este Al principio Nadie creíamos Y luego después Este empezó Todo esto De la gente Se empezó a infectar Y los muertos Y todo Entonces Hubo un momento En que decías Este Va a cambiar Y fuimos los primeros Que cortamos Los músicos Fuimos los primeros Que paramos Y fuimos los últimos Que nos reactivamos En esta situación Pero Dentro de ese transcurso Estuvimos platicando Estuvimos Viendo temas Estuvimos Tratando de hacer Las cosas en casa También Seguir trabajando Si se platicaba Cuando volvemos No sabíamos Cuando Pero Teníamos que estar Preparados Para esta nueva Forma de vivir Tuvimos que adaptarnos A esta nueva Forma de vivir Y ahora Que empezamos Otra vez Con los Con los bailes Bueno pues Hay que seguir cuidándonos Hay que seguir Haciendo esto Pero si era muy difícil Volver a aceptar Esta Esta modalidad Adaptarlo a la música Como te digo No sabíamos A lo mejor Íbamos a hacer bailes De 10 gentes De 15 gentes No sabíamos Como iba a estar La situación Pero siempre Haciendo música Siempre tratando De llegar al corazón De la gente Y creo que También nos funcionó Muy bien Desde casa Hacer este tema Del sonido de tu corazón Que lo estuvimos haciendo Desde casa Fue algo muy Muy gratificante Porque Nunca habíamos hecho esto Un tema Desde todos A la distancia Estar preparando temas Era una cosa muy difícil Y gracias a Dios Se logró este tema El sonido de tu corazón Que padre La verdad En que momento Traspasa sonido máster Estar sonando Nada más en México Y de repente Ir a otros lugares Bueno pues Nosotros como grupo Bahía del Norte O pienso yo Que también De todo el país El anhelo En otros Es viajar A los Estados Unidos Gracias a Dios Se nos dio En el 94 Fuimos por primera vez A los Estados Unidos Y en el 95 Nos cayó De sorpresa Una invitación A Sudamérica A Argentina Y pues no creíamos Pensábamos Que era una broma Que como era posible Que la música Del sonido máster Se escuchara A tanta distancia Gracias a Dios Se habló con un empresario Allá Él estuvo insistiendo Llegó a un acuerdo Con la compañía Y sonido máster Viaja en el 95 A Argentina Por primera vez ¿Cómo lo reciben En esos lugares? No hombre Pues en el aeropuerto Estaba repleto De gente Había Muchísima gente Y todo el mundo Nos hablaba Por nuestros nombres Eso fue algo Que nos sorprendió Bastante Porque no existían Las redes sociales Como hoy Y los temas Los coreaban Ya los eventos Los temas Los coreaban Y multitud de gente O sea Fue Algo inexplicable Lo que llegamos A sentirnos La verdad Los integrantes De sonido máster Siguen siendo Los originales Han cambiado Yo veo que a lo mejor Siguen siendo O siguen la mayoría Formando parte De los que inician Si, si La mayoría Son los mismos Se ha Se han hecho Los cambios Por Fallecimiento De algunos compañeros Por algunas cuestiones Estas son diferentes Bueno Hay diferentes cuestiones Pero La base Del sonido máster Sigue Sigue Permaneciendo El mismo estilo Sigue Permaneciendo La misma forma Incluso Buscamos Que las composiciones Sean Muy adaptables Para el grupo La mayoría Componemos Entonces Este Creo que Que dentro de todo Sonido máster Ha Conservado Esa Esencia De Durante los 33 años Una esencia De De perdurar Con el mismo estilo Aún así Cambies De algunos integrantes Pero Que el estilo Y la esencia Del grupo Siga Y aparte Le hago mención De que Vaya No somos No son todos Los que iniciamos Hay dos Nada más Que iniciaron Pero ya Tienen más Tiempo Vaya Más Más De la mitad De la carrera Del grupo Ellos Nosotros Vamos a cumplir 33 Y uno de ellos Tiene 17 Y el otro Tiene 16 ¿Te das cuenta? Que así Desde siempre También Ya una gran Trayectoria Y aparte Sonido máster Se ha hecho Una familia Estamos Ahorita por ejemplo Tenemos ya Desde el jueves Una semana Que no Regresamos a casa Y luego regresamos La próxima semana Estamos un día Y otra vez A trabajar El fin de semana Entonces creo Que también Eso ha Hecho que perdure Por tanto tiempo El grupo Porque se ha hecho También una familia Y una buena amistad Dentro de todos los elementos Siempre ¿Cómo le hacen Para conservar Ese estilo Que los caracteriza Y que de repente Ya con la modernidad De repente La gente dice No voy a intentarle Por acá O voy a hacer esto ¿Cómo le hace Este grupo Esta agrupación Para siempre Mantener Su esencia? ¿Le Chalíos Es el director musical? Pues El estilo Se sigue Porque Por ejemplo El cantante Este es De José Luis Desde que inició El grupo Pepe Que también Ya tiene Un buen de años Con el grupo El estilo Perdura Porque son Las mismas voces En mi caso Pues el tecladista La batería Sigue siendo La misma Y pues Cada quien Tiene su sello Y lo aplica En el grupo Y este Pues nos sale Nos sale En automático Hace cuenta La música Que hacemos Ya Es lo que sentimos Y lo hacemos Y la gente Nos dice Apenas los escuchamos Y sabemos Que es sonido Máster Pero pues Sale desde adentro De cada uno De nosotros Y vaya a mencionar Que el grupo No ha necesitado Gracias a Dios Otro estilo Otra manera De tocar Porque Como lo decimos Todos Somos un estilo Original Y nos ha funcionado Gracias a Dios Y al público Si Han pasado Han pasado Muchos estilos Han pasado Muchos géneros Han pasado Revoluciones Dentro de la música Y nosotros Seguimos Con el mismo estilo Y seguimos También Visitando Te digo Hemos abierto Más plazas Otros países Ecuador Hemos estado En Brasil Donde Brasil Sabiendo que Hablan otro idioma Les gustan Las canciones Del grupo Y creo que Eso es gratificante En Estados Unidos No se diga Que hacemos Giras cada año Y es un Te digo Es algo muy Muy padre Porque Se pasa el tiempo Muy rápido Cuando Nada más decimos Ah 33 años Y este Es un año más Donde hacemos Un tour más Es muy difícil Que el sonido Máster esté Tres O cuatro veces En una misma ciudad En un año Porque Venimos recorriendo Desde Argentina Hasta Estados Unidos Las giras Anuales Pues toda nuestra gente Del Bajío Que les parece Que ustedes nos presentan Un video Y regresamos Con más plática De sonido Máster Así que ¿Cuál video Vamos a ver? Por supuesto que sí Pues es lo nuevo Nuevo Agradeciendo el apoyo Y saludando A toda la gente Del Bajío Esto es lo nuevo Nuevo Del sonido Máster Y se llama El sonido De tu corazón No, yo no pienso alejarme nunca de ti En mis planes Es que no sabes Todo lo que causas Estar a tu lado Eso me hace vivir Amo estar contigo A cada momento Dormir por las noches Abrazado a ti Recostado en tu pecho Escuchando El sonido El sonido de tu corazón El sonido Máster Máster Monclobita la becha Sí Es muy cierto Te robaste Mi corazón Todo el día Yo te pienso Eres mi ilusión Dios te hizo Para mí Es que no sabes Todo lo que causas Estar a tu lado Eso me hace vivir Amo estar contigo A cada momento Dormir por las noches Abrazado a ti Recostado en tu pecho Escuchando El sonido de tu corazón Familia, en esta ocasión Bella Aurora Steelman nos presenta su gel antibacterial Bella Aurora Steelman Siempre cuidando de ti y de tu familia Te presenta su gel antibacterial con 76% de alcohol etílico Vitamina E Y extracto de sábila Desinfecta y protege tu piel Limpia Limpia, humecta y desinfecta con Bella Aurora Steelman Amigos estamos preparando algo increíble para revista Foro Magazine y por eso el día de hoy me acompaña Emanuel Jiménez y María José Juterer Así lo dije bien Representante de nuestra belleza adolescente Morelos 2022 Sí Así es ¿verdad? Hasta la dirección de mi señora Medina Oye un gusto tenerlo con nosotros A ver Emanuel platícanos un poquito acerca de lo que estamos haciendo Ahorita traemos un shotting de novias Ella es nuestra modelo Está muy guapa y pues como podemos ver es un maquillaje, un peinado de novia Y para que conozcan mi trabajo Oye María José les hubieras dicho que me hubieran escogido de quinceañera ¿no? No y fíjate que nunca me he vestido de quinceañera ¿No? No ¿Y qué tal te sentiste ahorita ya arreglada y maquillada de novia? Ay súper bien, me encanta, me encanta Aparte el maquillaje está súper bonito, el peinado está increíble y aparte de encima guau Oye pero todavía no nada plantes de boda ni nada No Está muy chiquita María José ¿no? Sí, está muy chiquita Oye la verdad es que estás guapísima, te quedó increíble este, pues este trabajo ¿A ti qué te pareció el maquillaje? Hermoso, divino, desde que me empezó a arreglar dije ay no Vi los ojos increíbles, el peinado está súper bonito, muy elaborado, me encantó Oye María José, como representante de la belleza en Morelos en este 2022 ¿qué planes tiene? Pues primero que nada dejar muy en alto el estado de Morelos, que bien merecido que lo tiene Y pues continuar a ver que me depara el destino Los proyectos que salgan y seguir en esto que me encanta, que es modelar Oye la verdad es que toda la suerte y todo el éxito del mundo Y alguna recomendación que les puedas dar para todas las chicas que vienen, que desean luego participar en estos concursos de belleza Claro que sí, confiar en sí mismas porque tienen todo el potencial del mundo, siempre que crean en sí mismo Mi querido Manuel, el maquillaje la verdad quedó espectacular y vamos a poder verlo plasmado en la revista Foro Magazine en la próxima edición Pero platícanos un poquito del maquillaje que trabajaste en ellos Pues nosotros, bueno yo trabajé un maquillaje correctivo para todas las chicas de Cuernavaca que se quieran casar Nosotros trabajamos maquillajes correctivos, quiere decir que no les perfilamos la cara, incluye el diseño de ceja, las pestañas El maquillaje dura aproximadamente 18 horas, excepto el labial Y pues que nosotros nos enfocamos directamente a cuidar la piel y pues a que se sientan cómodas A veces a algunas les gusta cargado, a otras ligero, pero eso ya depende de cada quien Emanuel, ¿dónde te podemos contactar? Me pueden contactar en mi número de celular ¿A ver cuál es? Es 777-212-2704 Esto voy a buscar en Plaza Iconos Y si no, ahí ahorita aparece mi número en mis redes sociales Para todas aquellas personitas que se van a casar y quieran contactarme Bueno pues si ustedes quieren lucir espectaculares igual que María José Lo único que tienen que hacer es contactar a Emanuel Jiménez A que aparecen sus redes sociales y su número telefónico Y ustedes allá en casita chicos y chicas Si la verdad es que quieren pertenecer a algún certamen de belleza Y quieren algún consejo o seguir a esta bella chica Pues lo único que tienen que hacer es seguirla en sus redes sociales ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Como María José Júteres Bueno aquí aparece el cintillo de María José Así que pues bueno les agradezco mucho que nos hayan acompañado La verdad quedó espectacular y hay que esperar la revista Forma Gacín ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias todo por la invitación a tu programa Gracias, nos vemos hasta la próxima Hasta luego Hola yo soy Carlos Velarde, entrenador personal Y el día de hoy les tengo una rutina con 5 ejercicios más importantes Para trabajar con bandas de resistencia En esta rutina vamos a utilizar las bandas de resistencia Que son unas ligas mucho más pequeñas Y son planas Vamos a colocar la banda de resistencia justamente en las muñecas Y vamos a hacer aberturas laterales Recuerda colocar los codos a 90 grados Y con una elevación despegada del cuerpo Vamos a hacer aberturas laterales Y vamos a retener 2 segundos y regreso despacio y controlado El siguiente ejercicio vamos a hacer una variación de sentadilla Recuerda colocar la banda de resistencia arriba de la rodilla para proteger articulaciones En este ejercicio vamos a hacer de sentadilla cerrada a sentadilla abierta Este ejercicio lo puedes hacer ya sea con salto que sería con impacto O si tenemos problemas en rodillas o articulaciones simplemente sin el salto El siguiente ejercicio vamos a hacer un remo con la banda de resistencia La podemos sostener con la mano izquierda y la derecha es la que hace el remo Vamos a hacer 12 repeticiones y cambiamos de lado En este ejercicio también puedes mantener un pie adelante para tener mayor soporte al momento de realizar el ejercicio El siguiente ejercicio vamos a necesitar un tapete En este ejercicio vamos a utilizar un tapete Y nuevamente vamos a colocar la banda de resistencia arriba de las rodillas Aquí vamos a trabajar los abductores Y vamos a abrir compás Sostenemos 2 segundos Y regreso despacio y controlado Puedes mantener la espalda en una elevación Para también trabajar el abdomen al mismo tiempo Y puedes llevar los brazos al centro Codos flexionados El siguiente ejercicio vamos a trabajar el cuadricep La banda de resistencia tiene que ir arriba de la rodilla Y vamos a hacer una elevación Sostenemos 2 segundos Regreso y cambio de lado Puedes trabajar este músculo mucho más aislado Haciendo 12 repeticiones de un lado y 12 repeticiones del otro Y este ejercicio te ayudará a mantener fuerte los cuadricep Espero que les haya gustado estos 5 ejercicios Que pueden poner en práctica desde casa Con una banda de resistencia Yo soy Carlos Velarde Entrenador personal Y me pueden seguir en mi Instagram Coach-Velarde Los espero con más rutinas en el siguiente programa Y regresamos a tu espacio estelar Bueno amigos continuamos aquí en tu espacio estelar Y el día de hoy tengo a Marja con nosotros Esta joven talentosa cantautora Y aparte de todo les voy a platicar de algunas otras cositas Que ella está realizando a nivel personal Aparte de su estilo artístico Su vida artística como cantante Marja es un gusto tenerte con nosotros No, el gusto es mío Muchas gracias por esta bienvenida Y por el espacio Estoy muy contenta de poder estar aquí platicando contigo Oye Marja platícanos un poquito Cuando nace como todo este rollo De querer dedicarte a cantar En que momento dices Oye yo quiero hacer esto Fíjate que desde pequeña traigo como ese lado musical, artístico Porque yo en lugar de pedirle a Santa Claus, no sé, juguetes Yo pedía batería, ¿no? Entonces me ponía enfrente de la tele a ver conciertos Y a imitar a los artistas, ¿no? Yo era, mi ídolo es Michael Jackson Entonces me ponía a imitarlo y a cantar y bailar como él y todo eso Entonces yo creo que desde pequeña traigo ese lado artístico Oye Marja, papá o mamá ¿Alguien en la familia es así, artista, cantante, actriz, no sé? No, la verdad yo vine a ¿Cómo se puede? A introducir a este medio a la familia Nadie Todos son abogados, doctores, directores Entonces soy la primera en inculcar este lado artístico en la familia Oye Marja, ¿cuándo es el momento? Así, el momento en el que decides O que cantas profesionalmente A lo mejor ya no como un hobby El decir, bueno, canto en el colegio A lo mejor de repente, pues bueno, como dices Le pido a los Reyes Magos talco, un careoque, ¿no? ¿Cuándo es aquel momento en el que ya lo haces de manera profesional? Yo empecé a subir mis covers Bueno, subir covers a mi Instagram Y la gente lo tomó muy bien Los comentarios, ver que reposteaban, compartían Ver hasta dónde estaba llegando Que los mismos artistas compartían mi cover Y me ponían cosas que me ayudaron a poder decir Ok, ya quiero que escuchen mis canciones, mis temas Yo soy cantautora y desde pequeña igual me encerraba con una guitarra a componer Pero realmente la única que escuchaba esas canciones era yo O sea, no salían de mi teléfono Entonces, yo cuando empiezo a ver el recibimiento del público Y que le estaba gustando lo que yo hacía y cómo cantaba Es cuando yo digo, ok, quiero lanzar mi primer sencillo De manera profesional y es como sale Te Deje Atrás Te Deje Atrás justo tiene una historia de que lo escribí en 15 minutos De verdad fue algo muy rápido Porque el productor de repente me dice Ok, te veo mañana, vienes al estudio y ya tienes el proyecto Y yo así de, sí, pero no tenía nada Entonces yo me encierro en mi cuarto Ahí es donde compongo Como que la inspiración ahí me viene Me encierro en el cuarto Agarro la guitarra y sale Te Deje Atrás en 15 minutos Oye, y este tema, Te Deje Atrás Este, ¿en qué piensas o en qué te basas para componerlo? Pues en historias que me pasan, ¿no? Es más o menos mi fuente de inspiración ¿Habla del amor? Te Deje Atrás es un tema que, como dice el título Es Dejas Atrás a una persona Cuando te das cuenta que tú estás dando más en esa relación Que la otra persona, ¿no? Y es cuando tú decides liberarte de esa relación Cuando te das cuenta que te tienes que valorar, ¿no? Y dejar atrás a esa persona que no está haciendo lo mismo por ti Ok, ¿es algo que Mar ya lo vivió personalmente? Sí ¿O es algo que, por ejemplo, te inspiras en familias, en parejas? ¿O sí es algo que te tocó vivir? Es como una mezcla de todo, ¿no? De lo que ves realmente en lo que pasa generalmente Y en lo que te llega a pasar Ahí es donde yo saco la inspiración ¿Cómo eliges el decir? Bueno, yo quiero hacer este pop urbano Pues creo que me sale de manera natural, ¿no? Yo agarro la guitarra y empieza a salir Se podría decir la tonadita de la canción ¿No? La melodía Y ahí es donde yo me doy cuenta Que ese es el camino por el que quiero ir Y que me gusta interpretarlo ¿Estudiaste en alguna ocasión, este, música? No ¿O todo se ha dado de forma así, este, natural? Sí, yo aprendí a tocar la guitarra en YouTube Me ponía a ver videos en YouTube Y desde ahí, pues le agarré el amor a la música Y tampoco he ido a clases de canto O sea, yo solita como que empecé a ¿Cómo se podría decir? A inculcarme el practicar diario, ¿no? El cantar Porque la voz, pues es un músculo, la garganta Entonces lo tienes que estar practicando Para que, pues, agarre ¿Cómo se podría decir? Pues para que llegues a cantar bien, ¿no? No es como de que un día sí, un día no Pues es como ir al gimnasio, ¿no? Exactamente A lo mejor hay que trabajar la voz Para que podamos lograr tener algo Algo bien, algo armónico Sí Marja, aparte de todo Aparte de ella ser cantante Bueno, cantautora Este, déjenme el estático Que Marja, en su vida personal También estás estudiando aviación, ¿no, Marja? Sí, justo Estoy en la carrera de aviación Es una carrera increíble, de verdad Desde la primera vez que me subí al avión Yo dije, no, pues me va a dar miedo, ¿no? O sea, el tipo El típico nervio Y, no, desde la primera vez que volé Sentí como si ya lo hubiera hecho desde antes O sea, es una carrera muy padre El medio de la aviación en sí Es como una familia Y es algo increíble Y en eso estoy también Oye, Marja ¿Qué planes vienen para este 2022? Pues ya justo viene el cuarto sencillo Ya está en proceso de grabación Para que lo esperen Muy pronto va a estar el sencillo Con el videoclip En todas las plataformas digitales Bueno, déjenme les digo que Marja es una estucha de monerías Porque estudió aviación Le gustan las motos Estudió en el Cefac también de Azteca Compone, canta Y, bueno, vamos a ver qué más nos sale Con qué más tiene Marja este 2022 Pero aparte, platícanos un poquito de Conmigo Conmigo es mi tercer sencillo Que ya está disponible en todas las plataformas digitales Para que vayan a verlo Conmigo realmente es una canción que la siento mucho Porque igual es una historia basada en hechos reales Y se trata de una relación a distancia Se podría decir Que ahora con esto de las redes sociales y todo Puedes conocer a gente a través de Que a lo mejor no está en tu ciudad O en tu país Entonces conoces a alguien Y te das cuenta que realmente sin conocerlo en persona Te enamoraste, ¿no? Pero no sabes realmente cómo es Hasta que llega un día Lo conoces Y te das cuenta que sí Realmente estás enamorada Y quieres hacer todo para que esa relación funcione, ¿no? Como lo dice la canción A pesar de la distancia Pues vas a hacer de todo para que llegue a funcionar Oye, qué padre, la verdad Y yo creo que a mucha gente le llegas con este tema Porque, como dices tú Con esto que se dividió de la pandemia Aparte, pues bueno En la actualidad Los medios digitales Forman parte de la vida cotidiana Del ser humano Yo creo que hay muchísimos jóvenes Muchísimas De todas las edades Que en la actualidad Comienzan así una relación Sí, justo también Creo que fue una inspiración Y sí, exacto Como dices Ahorita con la pandemia Se está viendo más Este tipo de relaciones Que conoces a través de una pantalla Pero realmente no sabes cómo es, ¿no? Hasta que lo conoces Y te das cuenta Que sí estás sintiendo algo Oye, Marja ¿Qué les puedes recomendar O qué les puedes decir A todos esos chavos y chavas Que de repente Quieren luchar por sus sueños? Yo te veo a ti Realizándote de manera profesional En lo que te gusta Este, cantando A lo mejor Estudiando aviación ¿Qué les puedes decir A todos esos chavos Que de repente Quieren hacer algo en la vida Y que de repente Se ponen límites Y que creen Que no van a poder Este, componer Que no van a poder estudiar Que se quieren enfocar a algo ¿Qué les puedes decir A todas esas personas? Pues que si realmente Es tu sueño Luches por él Y que va a haber mil veces Que te digan que no Pero también va a haber ese sí O sea Vamos a tener que tocar puertas Hasta encontrar ese sí Luchar por eso Que es tu sueño Y aunque te digan Sabes que esta carrera no O tienes que ser esto Pues tú lucha Si es realmente tu sueño Y tu pasión Y lo que quieres hacer Pues luchar por él ¿Cómo te encontramos En redes sociales? En todas las redes sociales Aparezco como Marja Music Se escribe Marja con J Marja Music en todas Y ahí me pueden encontrar Y estén pendientes Para el siguiente sencillo también Bueno, aquí aparecen Las redes sociales En este cintillo Si tú nos estás viendo En este cintillo Puedes contactarla En redes sociales Puedes buscarla En su canal de YouTube Donde vas a poder Encontrar toda su música En todas las plataformas digitales En todas las plataformas digitales A nivel mundial Oye, pues ya saben Así que busquen La música de Marja Marja te agradezco mucho Que nos hayas acompañado Y me gustaría que nos dejaras O que nos compartieras Un videito para toda la gente Claro que sí Les dejo mi tercer sencillo conmigo Y muchas gracias a ti Por el espacio Estoy muy contenta De poder estar aquí Platicando con ustedes Ella es Marja Yo soy Toto Camacho Y este tema es conmigo Para que lo disfruten Allá en casita Mil, mil gracias Marja Gracias a ustedes Tus ojos me enamoraron Es el primer momento que los vi Tus palabras me cautivaron Nunca pensé lo que me haría sentir Pero llegaste a mi vida Y cambiaste mis días Si puedo dejarte ir Porque te quiero a mi lado A pesar de lo malo Quiero tenerte aquí Conmigo Conmigo Yo te quiero tener conmigo Y ver juntos cada amanecer Y es que te la amo Y te la paso bien Hasta el cielo Y me llevas a cien Y es que contigo No puedo perder Veniéndote a ti Que más puedo querer No te conocía Y me lograste enamorar Solo fueron días Y ya no dejo de pensar Que yo te quiero a mi lado A pesar de lo malo Quiero tenerte aquí Conmigo Conmigo Yo te quiero tener contigo Y ver juntos cada amanecer Y es que te la amo Y te la paso bien Hasta el cielo Y me llevas a cien Y es que contigo No puedo perder Veniéndote a ti Que más puedo querer Conmigo Conmigo Yo te quiero tener contigo Y ver juntos cada amanecer Y a pesar de la distancia Aquí yo estaré Y a pesar de todo A tu lado me quedaré Porque no sé Porque no sé lo que es querer Si no es a ti Porque yo sé que a tu lado Soy feliz Que yo te quiero a mi lado Que yo te quiero a mi lado A pesar de lo malo Y quiero tenerte aquí Conmigo Conmigo Yo te quiero tener contigo Y ver juntos cada amanecer Y es que a tu lado Yo la paso bien Hasta el cielo Y me llevas a cien Y es que contigo No puedo perder Veniéndote a ti Que más puedo querer Carcha Queridos amigos De Tu Espacio Estelar El día de hoy Tengo una invitada Súper especial Recién desempacada De León Guanajuato Y ella es Kimberly La más preciosa Hola, hola Qué escándalo Ay, que estoy súper contenta Muy agradecida Por esta invitación La verdad Pues la verdad Ahora me siento Más preciosa que nada Como nada más de honor Junto a ti Toto, la verdad Gracias hermosa Gracias por haber aceptado venir La verdad es que Fíjate que he tenido siempre La suerte de las personalidades Que han estado en la revista Foro Magazine Siempre han sido personas Súper sencillas Y especiales En nuestra vida Y en nuestra carrera Porque así como Kimberly Este Ninel Conde Maribel Lorena Herrera La verdad es que Siempre han sido súper accesibles Es algo que yo le agradezco A la vida y a Dios Y el día de hoy que te conocí La verdad eres una persona Espectacular Kimberly Yo pensé que me estabas describiendo También También Bueno Con ese cuerpazo Pues ya O sea la verdad es que Que fue un cambio radical ¿No? Muy, muy Tanto de mi rostro Y de mi vida La verdad Yo nunca esperaba Cambiar así drásticamente Completamente Como ya más afeminada La verdad Yo vi unas fotos en tus redes Que bueno Que tú misma las compartes De cuando estabas Más joven Más niño De niño a mujer Ay no, di la verdad Y la verdad es que Más turbia La verdad es que Un cambio favorable Totalmente ¿No? Sí, la verdad Sí Pues mira Tú sabes que todo esto Pues yo he pasado Por varios procesos Porque No de la noche a la mañana Uno amanece preciosa ¿Verdad mamona? He pasado por varios procesos De cirugías Me inyectado varios truquitos Paso a paso Ahí voy Y la verdad Yo sigo contento Y satisfecha Como estoy Oye Kim Yo platicaba Y te voy a ser muy sincero De repente Con algunas personas Este Hemos platicado Y yo les decía Va a venir Kimberly La más preciosa entrevista ¿No? Este Y de repente Había gente Que me decía ¿Y qué les entrevistas? ¿O qué vas a platicar con ella? Y yo en lo particular Yo decía Para mí Eres un ejemplo De persona Eres un ejemplo de vida Eres un ejemplo de superación Pero quiero que antes De que hablemos De lo que para mí Tú representas Y que para muchas personas También lo representas Este ¿Cómo era la infancia De Kimberly La más preciosa? La infancia Pues fíjate que yo En mi infancia Yo sí la disfruté mucho A pesar que En la familia Había muchos problemas Pero a mí me dejaban Ser libre Yo llegaba de la escuela Y yo me iba A las maquinitas Me me decía ¿Quieres ir a jugar? Salte ¿Quieres esto? Salte Amá voy a ir a tal lado Vete Así como que No yo no Sufrí tanto eso Por la infancia Lo que sí Fue un pequeño trauma Porque mis papás Peleaban antes mucho Y pues se separaron Y mi papá Era drogadicto Antes Y pues mi mamá Era la que se partía El lomo Trabajando Por mí Por los de la casa Siempre Mi mamá Fue como que La cabeza grande De la casa Hasta de mis tíos No nomás de sus hijos Sino de mis tíos Como ves Había algo que quería hacer Así de pequeño Así que decías No sé En la primaria Yo deseo ser doctora O deseo ser X cosa ¿Tenías algún sueño? Fíjate que yo siempre He tenido la mente Y me ha llamado mucho Lo de criminología Lo de semefo Estudiar muertos Y más cuando se van Con joyas en los dedos Y cadenas Esto es lo que más me gusta Oye A mí también Me gustaría estudiar Algo así ¿No? No pero si en serio De verdad Si te llamaba la atención Y me sigue llamando La atención De hecho yo me quiero Volver a meter a estudiar Órale Qué padre Sí Y por ejemplo Eso era lo que tú Querías hacer Y de repente El destino Pues bueno Juega Con nosotros Como piezas De ajedrez ¿No? Porque nos acomoda En lugares diferentes A lo que nosotros Hemos planeado ¿No? Sí ¿En qué momento Te das cuenta? Tú desde pequeño Decías este Yo me siento atrapado En otro cuerpo Donde no puedo ser yo Fíjate que todo Todo el tiempo Yo como hasta los 14, 15 años Yo ya empezaba A ponerme rimel Me pintaba mi ceja Y me vestía de mujer Fuera de la casa En la casa De la pata De la amiga De mi amiga La perdida Yo ahí me iba a vestir Porque recuerdo Que me iba a dar mucho miedo Que me cachara Alguien de por la calle Fíjate No me preocupaba Tanto mi familia Sino los de la calle Porque son las primeras Que te echan de cabeza Y luego Luego van con el chisme Mi mamá Lamentablemente Perdió la vista Es diabética Perdió la vista No mira Y a mi mamá Le decían Yo soy muy famoso En el barrio Del Cuesido Y a la de León Un beso Un besate por cierto Y me dicen El chino A mi me conocen Por el chino Y es que me da risa Ya somos dos Y no son nervios Y hágase cuenta Que le decían A mi mamá Oye Si el chino Trae rimel En los ojos El chino Trae pintada Las uñas No No me digan eso El chino Andaba de mujer Y mi mamá Se ponía a llorar Mi mamá Se sentía triste ¿Pero por qué? Porque yo nunca tuve El valor de decirle Amazo y esto Amazo y lo otro No Mis papás Y mi familia Se dieron dando cuenta Con el tiempo Que se me notaba Como de aquí A no sé A cuántos kilómetros Ya no quiero ser el chino Ya quiero ser la china Y te digo Y con el paso Fíjate que yo Yo soy muy rencorosa Muy Muy Y hace cuenta Que a mi eso Me hace hacer fuerte Para enfrentarme A la gente Hasta a la familia A la gente que anduvo hablando Y que andaba pintada Exactamente Pero fíjate Es feo En vez de que yo Yo fuera a ser libre De mí misma No Solamente cuando me hacían enojar Otra y algo Yo me expresaba No, yo ya voy a salir Pintada de la casa Maquillada O yo voy a salir Con un bolso Para que de veras Hablen y digan Así Esa era mi vida Y hasta que me harté Hubo Me salí de la casa Y ahí me empecé A dejar crecer Mi cabello Y de ahí para acá Yo ya después Como al año Regresé a la casa Ya tenía mi cabello Un poco largo Ya regresé un poco Más afeminado De la ropa Y no mi familia No me dijo nada Ya cuando mis papás No me dijeron nada Dije ya justo No me importa Que la gente hable Ni diga Ni me critique Con que me apoyen Mis papás Es más que suficiente Pues la verdad La gente La gente que ha ido A León O que es de allá Son muy típicas Las guacamayas Las guacamayas En el jardín de San Juan Del Cuestillo Donde antes Les hacíamos mucho contenido Yo ahí trabajaba Yo vendía guacamayas Llegar de la noche Mucho Mucho Pero ya con el tiempo Uno va aprendiendo Y va haciendo eso a un lado Ignorando No porque te voy a decir una cosa Yo no ignoro a la gente Porque la gente Que me está mirando Tirando Yo vivo de esa gente Yo vivo de esa gente Y yo le agra Al contrario Yo hasta le doy las gracias De que me esté mirando Y me esté tirando Claro Porque sin ella No fuera un suscriptor más Desde mi canal Porque yo por la gente Soy Kimberly Irene Y ahorita estoy En donde estoy Ahorita por la gente Kimberly ¿Qué es lo más difícil Que recuerdas Hasta el día de hoy Que te ha tocado vivir en la vida? Lo más difícil Que dices Esto casi me parte Y yo por esto Casi creí Que ya no seguía No, mira Lo más difícil Que pasé hasta ahorita Fue de lo de mi cirugía Que ya no la contaba La verdad Y mira Dios me dio otra oportunidad Tengo más proyectos Bendito sea Dios Bendita la gente Benditos ustedes Que me toman en cuenta Y ahorita todo para adelante Todo para adelante ¿Te arrepientes De haberte hecho esa cirugía? No, no me arrepiento Fíjate ¿Qué fue lo que pasó Por tu mente Cuando decías Híjole Pues ya O sea Estoy a punto de A lo mejor colgar los tenis Este ¿Qué es lo que pasaba Por tu mente en ese momento? No Fíjate que A mí El Yo platiqué Hace poco Apenas tiene poco Que platiqué Eso de lo que me sucedió En la clínica Que mucha gente No se dio cuenta Y mucha gente Estaba muy molesta Hasta con mi familia Que porque le ocultaban Todo Y preguntaban por mí Y mis familiares Le decían Está bien Y está bien Yo estuve en terapia intensiva Y la gente Nunca se dio cuenta Ni mis amigas Ni Wendy Que más ha llegado a mí Ni mi mamá Con decirte Ni mi mamá Y yo todo el tiempo Estuve sedada Por dolor que tenía Porque Mis heridas Estaban un poco abiertas Yo nunca me di cuenta Cuántos días Pasé en la clínica Ya hasta que salí Me dijeron Tienes tantos días Aquí le dije ¿Qué? Para mí era como De un día a otro Yo no la podía creer Que tenía muchos días ahí Y yo Así decía Dios mío ¿Por qué me pasó esto a mí? Y me decía Mi hermano Toño Decía No Es que como te pasó a ti Le pudo haber pasado A otra persona Dijo Tú entras a la cirugía Y nunca pensaste Que ibas a pasar Por eso le dije Claro Dijo Pues haz de cuenta Dijo A otras personas Les pasa Pior Muchas personas Ya no despiertan Y pues yo me quedaba Así como que guapo ¿Tienes la creencia O crees en algo Superior a ti? O sea ¿Crees en Dios? ¿Crees en Eres de alguna religión? Soy católica Soy católica En esos momentos Te ayudó tu fe Para decir Voy a salir de esto O sea No me puedo dejar Sí La verdad Yo sí pedía mucho Pues a Dios Y a la Virgen Yo soy muy devoto A la Virgen de San Juan Muy devoto Muy devoto Muy devoto A la Virgen de San Juan No te rías Ay no Muy devotas también Muy devoto Sí Yo soy muy devoto A la Virgen de San Juan Y Mis primos Yo recuerdo Que cuando salí Yo salí Un día antes Para la gente católica Que sabe Que cada 28 Es de San Judita Hasta Dios Se le celebra ¿Verdad? A misa Y todo eso Y yo Mi cirugía fue en octubre Que fue la mera fiesta De San Judas Y mis primos Se juntaron Y me hicieron una misa Y yo de la clínica Salgo el 27 Y mi mamá Manda ramos de flores Mi hermana La grande está Chayo Y ya se cuenta Que me hicieron videollamadas Me regalaron Muchas San Juditas Ellos me tenían Encomendadas San Juditas En pocas palabras Órale Qué padre La verdad es que Bueno Es un acto A lo mejor De buena Claro Fe De energías positivas Que te ayudaron También a salir Y no me la vas a creer Que el merodía De San Juditas Porque obviamente Que yo no pude Porque yo todavía Salí de la clínica Sin caminar Moví mi pie Moví mi pie El merodía De San Juditas Mira Yo sí creo En los milagros Pues yo también La verdad es que Yo también Es muy respetable El punto de vista De todas las personas Pero yo creo que Cuando vives algo así Es cuando te das cuenta Que la verdad es que Lo que has hecho A lo mejor no ha estado tan mal Y que ha valido la pena A lo mejor tus actos buenos O que a lo mejor Toda la gente Con la que te rodeas Pues tiene esa energía positiva Que emana Y que se ve reflejada En tu persona Y fíjate que Ahí se mira Ahí se uno aprende Tantas cosas Como lo que yo pasé Que a veces No valoramos a la persona Ahí me pasó Un caso Que no valoré Lo que me hicieron Y volví a caer Volví a caer Pero lo que sí valoro Y para mí Mi familia es un oro Mi familia estuvo unida Siempre, siempre, siempre Toda mi familia Estuvo unida Y yo dije Yo volví a nacer Me sentía nueva Yo no sabía muchas cosas Será porque Estuve tanto tiempo Oída O sea Estaba inconsciente Y volviste O sea Te sentiste que Nueva Que todo era diferente Sí, te lo juro Y yo miraba el sol Y me daba como risa Gusto Pues imagínate Duré 16 días Internada Cuatro días En terapia intensiva O sea Sin saber nada Yo le hablaba A mis papás Yo lloraba Al escucharlos Tienen fotos Tienen fotos Donde estoy Todavía con los tubos Y tienen un video Cuando me desconectaron Y me dijeron Que si me lo enseñaba Les dije no Yo no quiero saber Nada de lo que pasé Yo no quiero saber nada Y hace poco Estuve recogiendo Mi cuarto Donde tengo mi closet Allí Mi casa Su casa Su casa De ustedes Y sale mi bata Sale el cómodo Sale el patito Donde hace Adela chis Sale el medicamento Ay no No me la vas a creer Que me dio Para abajo todo No quiero volver a recordar No me dio para abajo todo Y me agarró Una depresión tan fuerte Es que todavía no lo supero Porque yo todavía No lo creo Pero mira Aquí estás Y esto es lo que hay que creer Ay claro Ya comí Con permiso ¿Alguna vez has perdido Así como De repente cuando llega Ese momento Donde Donde cambias De ser este A lo mejor Una persona Como la que todos conocemos A que te vuelves A una persona tan popular Llegaste O has llegado En algún momento A perder los pies del suelo Y a decir No voy a saludar Me fastidiaron ya las fotos Este ¿Ha llegado alguna vez Ese momento? No Fíjate que no Fíjate que yo siempre Estaba consciente De que yo de la gente vivo Y a la gente no se merece Que a uno le haga una grosería Que a veces uno no anda Ni en sus cinco sentidos Uno anda harto O harta No sé como lo quieran tomar Pero uno tiene que acceder Me piden fotos Claro Yo sonrío y todo Porque la gente No tiene la culpa Que por dentro No sepan como estoy A que por dentro No sepan Que me lleva la chingada No pero que padre La verdad Si la verdad Y hubo un tiempo Que me decían Ay es que Kimberly Se marean el ladrillo A Kimberly se le subió La fama Y que Kimberly Tiene dinero Y ahora dije Váyanse la chingada Pero bueno Si pudieras llegar Si pudieras llegar a tener dinero Es por tu trabajo Es por mi trabajo Si pudieras llegar A estar ocupada Es por las responsabilidades Porque obviamente Te sale más trabajo Tienes otras oportunidades Pero eso es diferente A tratar a la gente mal Y por ejemplo Yo te veo A lo mejor Con tu sencillez Con tu forma de ser Y sigues a lo mejor Manteniéndote como eres tú Con tu esencia De hecho yo no he sentido Que cambie Cambie en mi físico Pero en mi forma de ser Yo me siento igual Por dentro sigo siendo la misma Que a otra le escalé el brillo Hay que se volquen Y no me importa La verdad Es que la verdad Oye Ahora ¿Qué es lo que más Así te ha hecho feliz Que digas Esto es hasta ahorita Hasta el día de hoy Pueden venir Y van a venir seguramente Muchísimas cosas para ti Por tu esencia La verdad ¿Qué es lo que más Así dices tú He disfrutado así Como lo máximo Pueden ser muchas cosas Pero algo que recuerdes Te voy a decir ¿Qué es? Tener a mis papás juntos Porque mis papás No estaban juntos Tener a mis papás juntos Y me los llevé a la playa Y fue un sueño hecho realidad Para mí Mi mamá no conocía el mar Pues lamentablemente No mira Pero le explicamos Las metimos a la orilla del mar Mi papá tampoco conocía el mar Y yo al verlos Que estaban súper contentos Yo sentía bien chingón Hasta me puse bien borracho Y me solté y lloré Y lloré Ya me estoy poniendo borracho Porque estoy Claro Sí la verdad Sí pero Te digo hasta ahí Y yo eso no lo olvido Y otra vez me los pienso Llevas Otra vez me los pienso Qué padre Porque poca gente Procura Y se preocupa por sus papás Cuando los papás A veces son las personas Que se encargan De darnos todo De estar preocupados Por nosotros Y de repente Llegamos a olvidarnos No hay mucha gente O muchos hijos Que llegan a ser malagradecidos Eso sí No yo no Fíjate que yo Siempre he tenido Al pendiente a mis papás Que no les falte nada Hasta ahorita Bendito Dios Y pues Llego he tenido Mucho trabajo Yo siempre llego de mi fecha Lo primero que hago Yo ayudo a mis papás Divido lo mío Lo demás te ahorra Ya agarro un día En tres semanas Qué les hace falta Me fijo Y todo Voy y les compro Para que yo no les falte nada Y eso me hace ser feliz Y estar a gusto en mí Qué padre La verdad ¿En qué momento Kimberly la más preciosa Da ese boom? Fíjate que Hace tiempo Yo trabajaba En una empresa de calzado Y Wendy me invita A un programa Que trabajábamos Para Tijuana De Tijuana Que se llamaba La Vía Network Que ahorita ya no trabajamos Para él Por suceso Dicho O sea ¿Cómo se dirá? Suceso caso El chico ya no está aquí Ya falleció Y Wendy me invita Me dice Ay Jota Tengo nervios ¿Qué voy a decir? Ven Te invito Para platicar En la transmisión Por puras tonterías Dijo Porque tengo nervios Le dije Ay claro Y me invita A una transmisión Un miércoles Y luego el viernes Hace otra Dice Vente Jota La gente la enamoraste Luego vuelvo a ir A la otra semana Un miércoles El viernes Yo ya no salgo Dice Wendy Kimberly Toda la gente Pregunta por ti Y no manches Que esto y que el otro Dice Sí hermana Y vuelvo a ir El otro miércoles No manches El canal Era muy Visto la verdad Y ya después El chico me da trabajo A mí Por aparte Por separadas Por Wendy Me separó de Wendy Y empezó a transmitirle Yo desde su canal también Y ya de ahí Kimberly 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 Y de ahí Empieza a salir Kimberly Irene Oye siempre Ha sido así Espontánea Este Bueno con esas ocurrencias Que hasta el día de hoy O ahorita que yo te conozco Te veo Siempre ha sido así O de donde sale Tanta cosa No pues A ver de repente De lo que me salió Al momento Y me expreso ¿Qué sientes que por ejemplo Alguna frase Alguna palabra Este De repente se vuelva viral En tiktok Y todo mundo La esté grabando ¿Qué se siente? Es bien padre Pero cuando me miran Y me dicen Oye es como el dicho este Que es de pegriloso El de pegriloso Y me dicen Y me da vergüenza No pero Digo ya quisiera yo Que tuviera la gracia De poder hacer eso Ya sacaron un remix Mucha gente Sí ya sacaron un remix O sea Mucha gente lo planea Quiere hacer cosas Y de repente no les resulta ¿No? Entonces Es como tu esencia Es ser tú Y yo creo que Qué padre que no cambies Nunca eso Y que sí claro Que vayamos aprendiendo Progresando Pero que sigas conservando Como esa parte De ser tú ¿No? Porque al final de cuentas Eso es lo que La gente quiere O que la gente le gusta De Kimberly Que es una persona Original ¿No? Sí claro Sí por eso te digo No a mí me sale Lo que me sale al momento Yo lo digo Ahora Kimberly A ver No vamos a platicar De nada de amores Ni desamores Esas cosas No porque No porque esas cosas No sacan Son del diablo Son del diablo Lo que hiciste Es un rico Pero ahora sí Vamos a platicar A ver Este Así Ya se está poniendo nerviosa El jamón Se está queriendo mover Del lugar Pero ahora sí Vamos a platicar A ver Cosas más fuertes No no es cierto Kimberly A ver ¿Cuántos me caben? ¿Cuáles son? ¿Qué gustos tiene Kimberly? Pero... Así en nombres Este En nombres ¿Qué? A mí me gusta Un hombre Alto moreno Que no No me gustan Musculosos Porque no sirven para nada A mí A mí A mí Claro Sí Sí O sea Quizás haya mucha gente Que lo vaya a estar mirando Se siente ofendida Y no lo estoy haciendo Porque te ofendas Mi amor Yo poseo a mí Ajá Claro Y haz de cuenta Y ser feliz Y la paz mundial Y la paz mundial Y sale la paloma Volando Oye Este Bueno Por ejemplo Es algo así Que para ti Es un hombre así A lo mejor Moreno Este Altos Chaparritos Altos Altos Y que te traten bien Lo más importante Eso es lo más importante La verdad Ahora vamos a ver ¿Cómo es Kimberly Así en la intimidad? Así Este Agresiva Uy no A mí me gusta Que me tengan empinada Nariándome Hay veces que me agarran Del pelo Y así Yo digo A veces digo A ver A qué hora me corta El pinche pescuezo O no sé Oye Las extensiones Dile Como las gallinas Que a veces las gallinas Son los que se ocupan Más Ay No lo quería decir Yo dije que no tengo pelos En la lengua Y mucho menos En los pies Oye Kimberly O sea Intensa Claro Perreo intenso Sí Imagínate para estar Ay acariciándote Hay que darme un beso Ay no Hasta a un lado Como va tosco Bruscamente Claro porque me enfrio Oye Kim A ver Hace rato Platicábamos Dejan y les digo Que antes de empezar A grabar Platicábamos con Kimberly Y este Y me decía Yo no le hago el feo a nadie A quien le harías el feo A ver Si algo que tú digas No un güero no me gustaría Ah claro O un llenito no me gustaría O un velludo no me gustaría Que no te gustaría Que dijeran A mi no me gustan los que Velludos No me gustan Y menos los güeros Menos los güeros No No me gustan los de piel blanca No sé Nunca me han llamado la atención Que a veces digo Ay ese güerito Está atractivo Y yo digo Pero si no me gustan Que lo voltee a ver Yo me hago esa pregunta Y yo misma me contesto Oye Y ahora que han andado así Yo te he visto Que bueno Has estado en Guerreros Has estado en Azteca Has estado En todas las televisoras Ya has estado presentes Cuando llegas Este Hay gente Del mundo del espectáculo Que te ha llegado A tirar el perro No 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 Yo que más quisiera Bueno Pero puede ser ¿No? Ya me que se me antoja Bien Este es el Capi El Capi El Capi Pérez Y yo Ay no Yo la verdad Yo siempre lo he dicho Llegas y no Llegas Y me llamé Pero no veo claro Ay no Se me hace bien buena onda Por la verdad Se me antoja Oye Y los hombres de León ¿Qué tal? A ver Los hombres de León ¿Dónde? De los lugares que has recorrido Porque has andado Por toda la república ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuáles son Donde te has encontrado Los hombres más galanes? Por la verdad En todas partes Tú no En todas partes Sí la verdad Sí Sí en todas partes Bueno sí porque si no Luego van a decir Ahí está como Como los famosos Que dicen Los de Guerrero Son así No Yo en todas partes La verdad Sí Oye y en cada En cada pueblo Tienes un amo No No pero la verdad Sí me he echado Uno que otro Se me antoja Se presenta la ocasión Se me antoja Me lo como Tengo hambre Se me antoja Me lo como La verdad Eso sí Oye que Bueno que padre La verdad es que seas así Tan natural Tan libre Y déjenme le platico No pues que O sea ¿Qué prefieres? O sea ser así Abierta Y ser una mujer espontánea A ser una mujer así Callada Y que digan No yo no Y que de repente Y que de repente Te miren ahí Con dos tres hombres Ay y se asusten No mis amores Y que de repente Se meten hasta Hasta el pepino Con el que van a hacer La botana El domingo familia Claro no Aquí no andemos Con esas cosas Claro Es que eres tú ¿No? O sea al final de cuentas Todo mundo lo hacemos Pero hay gente Que no lo platica O que no A lo mejor no se atreve O que lo oculta Por el que dirán ¿No? Pues quizás Esconde algo Como yo no tengo Nada que esconder Y yo soy libre Por eso me expreso así Oye ¿Cuál es tu relación Actual con Con todas las chicas De las perdidas? Mi relación actual Fíjate que yo me la llevo Bien con todas Con todas Nomás eso sí No me gusta Y yo se los he dicho Que son muy hipócritas Hablan de una De otra Cuando están todas juntas Y eso todos lo sabemos Eso no nomás nos pasa A nosotras A las chicas A mis amigas A cualquier persona Le pasa Y a otro día te miran Y yo sí lo he hecho La neta Yo sí lo he hecho Porque de estar ¿Cómo se dice? Si de vecino se pega Cuanto menos de estar juntos No es el dicho Algo así Algo así Y yo lo he dicho Yo lo he dicho Pues yo creo que todos En todos los ambientes De repente la gente Somos así ¿No? Por ahí te va otra cosa Poca gente sincera Que a mí no me gusta La hipocresía ¿Eres o no eres? Eso yo sí soy Y a veces Wendy me dice Ay Jota No seas recordado Se olvida Lo que es Y que el telígono Ahí me la hacen una vez Digo ya no ¿Te molesta a ti Cuando de repente Alguien te dice Ay este Ese Y que no se refieren a ti Como mujer? No, no me molesta Ok De hecho yo ando en la calle A veces mis amigos ¿Qué onda chino? Porque yo antes me juntaba Con una pandilla Ok De cholos la verdad Ay en Longuanacuato Que se desayan Llamados sin cerebro Ya no existe esa pandilla Ya no existe Y todos me miran de mujer ¿Qué onda chino? ¿Qué onda güey? Yo lo saludo normal Yo no me enojo Sigues hablándole A toda la gente Que conocías A todas A todas A todas Lo que dices Este vivía en mi cuadra Ya no lo saludo Yo soy Kimberly La más preciosa Ya de que eres famosa Ay mi amor No te confundes Yo sigo siendo la misma Ok Yo sigo siendo la misma Claro Te cambiaste de Por ejemplo Allá en León Vives donde antes vivías Este ya no No ya no vivo Donde vivía Yo vivía en la casa De mi abuelo Que ya Paz descansé Ya falleció Ay tómale más Tómale más Algo que se encargue Del programa Me voy a echar una copita Y que se va a dormir Ay no pero a ver Quiero Pero llénatelo Así No porque si lo lleno Se va a tener que acabar Esa Kimberly Ay no O sea si lo lleno Vamos a tener que echarnos Un caballito los dos Ay no Yo lo lleno Y te tomo Cuando tú te echas El caballito Yo me echo un burro Bueno Ay ahora si me hiciste Reír No manches Y te digo No yo sigo siendo La misma Y fíjate que Te voy a decir una cosa Que tengo yo Y mucha gente me dice Es que Acéptalo Yo no me siento famosa Yo me siento como cualquier persona Porque lo soy Lo soy como Todo tipo de persona Claro Sin embargo Si te has convertido en ese Pues a lo mejor En esa figura Que muchos de repente Admiran Otros critican Sin embargo Que padre Y que bueno que dices Como parte de la entrevista Que ya has sabido Como separar a todos Los que de repente tiran Porque son parte De lo que somos O de lo que te va creando Como figura Entonces este Pues al final de cuentas Si eres como alguien Que está en el foco de Y si eres famosa La Kimberly La más preciosa Pues Que es lo que te digo Yo no me siento Pero está padre La verdad es que Está padre Que seas siempre tú Y que no cambie tu esencia Porque al final de cuentas Cuando cambiamos Yo creo que dejamos De tener ese éxito Que te describe Como persona Imagínate Donde me sienta bien famosa Hay que este Y que el otro Y donde se cabe esa fama Voy a volver a lo mismo Y que voy a decir Que voy a decir Era Kimberly La más preciosa ¿Qué planes tienen? ¿Qué sueños tiene Kimberly La más preciosa? ¿Qué sueños? Fíjate que los sueños Ahorita no Sueños así que diga Ay yo quiero este El otro No A mí lo que se me va Lo que me va dando la vida Es lo que voy aprovechando Ok Y tengo un proyecto Que tiene como 15 días Que salió Va ¿Puedo decir? Sí Es de Por parte de Tequila Don Ramón Hay una botella exclusiva De Kimberly Irene La más preciosa Y esa botella Se va a vender Hasta Estados Unidos Oye La verdad que padre Déjenme les digo Ojalá que cuando tengamos Ya la revista Físicamente Y que Yo comprometo De una vez a Kimberly A que tenemos que hacer Esa 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 presentación En Plaza de las Estrellas Así que Plaza de las Estrellas También los comprometo A que tienen que Que develar las huellas De Que tienen que plasmar Las huellas de Kimberly La más preciosa En Plaza de las Estrellas Porque la verdad es que Para mí Yo te digo Eres un ejemplo Para muchas personas Y me gustaría Que tú les dieras un mensaje A todos esos chavos Que de repente Creen que Que la vida es fácil Que las cosas te caen del cielo Que puedes llegar a una empresa A pedir el puesto más alto Y que de repente No se han esforzado Lo suficiente ¿Qué recomendación Les darías tú A toda esa gente Que de repente Pues cree que la vida Es así de fácil No, la vida no es fácil Hay muchos que se la toman Porque tienen todo Pero yo lo único que sé Que tenemos que saber Valorar lo que la vida nos da Lo poco que tenemos Y hasta ahí Claro ¿Cómo viste la pandemia Kimberly? La pandemia Fíjate que a mí la pandemia No me afectó tanto Bendito Dios Tuve mucho trabajo Porque tú sabes Que lo de redes La gente encerrada Es lo que más entretenía Y yo por parte de YouTube Pues yo hacía mis en vivos Y que se me ocurrió una cosa Se me ocurría otra Y la gente me miraba Y claro Yo les digo Yo aprovecho el momento Y la oportunidad Que la vida me da Y mientras mis papás Tengan comida Y yo también Eso es más que suficiente Le agradezco a Dios Kimberly Pues la verdad Yo encantado De tenerte con nosotros Pues los planes de Kimberly La verdad es que Kimberly Va viviendo día a día Disfrutando de lo que hay Y porque a veces Nos adelantamos Queremos hacer planes Y la vida nos da sorpresas Y a veces no los concretamos Muchas sorpresas Entonces Ya lo comprobé La verdad es que Hay que vivirlo como tú Disfrutar el día a día Y la verdad es que Qué padre Me encanta escuchar A personas como tú Que valoran Que disfrutan A su familia Y que se mantienen Con esa sencillez Kimberly Yo les quiero decir Que Kimberly Va a estar en la presa En la portada De la revista Foro Magazine Hicimos unas fotos Espectaculares El día de hoy Vamos a tener Un reportaje especial ¿No Kimberly? Claro Que la gente nos escriba Para que hagan las preguntas Que quieren saber de Kimberly Claro, sí Me gustaría Así que si ustedes Quieren preguntarle Algo en específico Ella les va a contestar En la revista Lo que ustedes quieran saber De Kimberly La más preciosa Ya está cansada Viene de viaje Después de viajar 6, 7 horas En este Desde León, Guanajuato Porque mi jeep Privado está Y la verdad es que estuvo Todo el día En fotografías En tacones De este pelo Sin comer ¿A quién era? Ahorita la tenemos Detenida No Kim La verdad te agradezco Infinitamente Que nos hayas acompañado Este Un placer Tener a gente como tú Y este Y pues amiga Yo me pasaría horas Platicando contigo Pero lamentablemente Se nos acaba el tiempo Ah pues invítame A cenarte a platicarme Ahorita nos vamos a platicar Ya no lo van a poder Bueno, sí Que lo vean también Nos vamos a ir a cenar Ahorita aquí a Cuernavaca Este Algo Algo muy muy rico Este Pero Kimberly Te agradezco mucho Que hayas venido Gracias a ustedes Por tomarme en cuenta Gracias a toda la gente De Magazine Foro Magazine Foro Magazine Y todos los trucos Así que ya saben Yo Kimberly Irene la más preciosa Un besote Hasta sus hogares Y gracias por mirar Esta entrevista Pues ella es Kimberly La más preciosa Yo soy Toto Camacho Y los invito A que no se pierdan Esta entrevista Porque la verdad Es que va a quedar Espectacular Y pues bueno Que no se pierdan La revista Foro Magazine Porque vamos a tener Una portada espectacular Con una persona única Con una persona diferente Y diferente no porque Porque sea algo Algo feo Diferente porque Emanas esa esencia Padre eres tú misma Y la verdad es que Nos encanta tener a gente Como tú Ay sí Muchas gracias La verdad me voy contenta Hermosa Mil gracias Y todo y espero volver Y salud Ahora sí saludos Ay claro No era pensé que me traje No era pensé que me traje la Yo ya no vuelvo a tomar Hasta que tengamos Hasta que tengamos La botella de Kimberly Ay claro Y la vamos a tener Así es Hasta que la tengamos Ya no vuelvo a tomar En ningún programa Ni una copa A ver si es cierto Van a ver Van a ver No vayan a pensar Que nos rebamos La copa de la hostia Del templo Esa es la de la Donde parte la hostia Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Toto Camacho Y esto fue Tu espacio estelar Por Camezco Televisión Gracias hermosa Bella Aurora Steelman Y Steelman Naturals Nos presentan Su sanitizante Para ropa Y utensilios personales Prueba nuestro nuevo Sanitizante De amplio espectro Formulado a base De ácido parasético Y peróxido de hidrógeno Perfectamente recomendado Para la desinfección De objetos Y superficies Para que cuides De ti Y de los que más amas Recuerda rociar Sobre ropa Y utensilios personales Y deja reposar Durante 5 minutos Queridos amigos Ya estamos de regreso Aquí en tu espacio estelar Y el día de hoy Nos acompaña Este equipo Que forman parte De Por un Morelos diferente Y para mi Es un gusto Tener con nosotros A Cristian A Gastón A Maru Y a Luis Que ellos nos vienen A platicar un poquito De estas labores De estas actividades Que hacen De forma incansable Siempre procurando El bienestar De los ciudadanos De Morelos La verdad es que Que padre Y que padre Que exista gente Que se preocupe Por el bienestar De los demás Y más en momentos Tan difíciles Como los que Actualmente Se están viviendo Económicamente Para muchísimas personas Que de repente No tienen La manera De generar Recursos Maru Platícanos un poquito De cuál es El trabajo De este colectivo Muchas gracias Bueno pues si Nosotros Hemos estado Realizando No de ahorita Sino de ya Bastante tiempo Estas actividades Pues para mejorar El entorno De la ciudad En la que vivimos Y bueno pues Hemos llevado Programas Como bien dices Que ahora Con el tema De la pandemia Pues la economía De yo creo que La mayoría De las familias Se ha visto Afectada Y bueno pues Llevamos productos De la canasta básica A bajos costos A las colonias Como es el huevo La carne El pollo Llevamos tinacos Herramientas A bajo costo Programas De gallinas Ponedoras Este Además de las Actividades Sociales Y eventos Que hemos realizado Que más adelante Mis compañeros Van a comentar Pues hemos tenido También jornadas De salud En donde hemos Donado medicamentos Hemos llevado A las colonias El bazar Para que ellos Puedan tomar Ropa De muy buen uso Y en buen estado Que les sirva Hemos dado Asesorías jurídicas En las colonias Hemos llevado Cortes de cabello Tintes Durante la pandemia Paramos la actividad De dar algunos cursos De empoderamiento A las mujeres Pues porque No se podían reunir Pero bueno Ahorita esperamos Que ya podamos Llevar las cosas Con más normalidad Y retomarlos Porque Consideramos Que es importante Que las mujeres Tengan un oficio Para que Ellas puedan Generar Sus propios ingresos Y que en muchas ocasiones Esto las tiene Pues un poco Atenidas A soportar A veces Violencia O maltrato En sus casas Por parte De sus parejas Y bueno Pues buscamos Darles las herramientas Para que ellas Para que ellas puedan Tener el valor De salir De ese círculo De violencia ¿Hace cuánto tiempo Nace Por un Morelos Por un Morelos diferente? Bueno Por un Morelos Diferente Nace Aproximadamente Hace siete Ocho meses Pero cada uno De nosotros Hemos venido Ya de ocho Diez años Desarrollando Este tipo De actividades De manera Independiente Y bueno Pues ya Llegó un momento En el que nos juntamos En el camino Y decidimos Hacer este proyecto Ay que padre La verdad Cristian Torres Platícanos un poquito Acerca de la recolecta De juguetes Si fíjate que En lo personal Antes de sumarme Al colectivo Ya llevábamos nosotros Diez años Haciendo esta actividad Donde llevamos Nos vamos vestidos De batman Vamos vestidos De santa Nos vamos vestidos De alguna botarga Para poder También que el niño Se sienta feliz En su momento Pero ya ya teníamos Esas actividades Como lo menciona Maru Y nos sumamos Al colectivo ¿Por qué? Porque independientemente De todo yo creo Que hoy la sociedad Necesitamos participar Y como lo hacemos A través de colectivos A través de la participación Ciudadana Pero sobre todo A través de los amigos Que hoy nos han donado Juguetes ¿Cómo es la recolecta De juguetes hoy en día? Nosotros hacemos La convocatoria Vía internet Y nos han sumado Desde ahí Asociaciones Empresas Donde nos han donado Los juguetes Y nosotros nos encargamos De llevarlos a las colonias Con las colonias Más marginadas Que hoy tenemos En Cuernavaca Y la verdad Es muy padre Porque va batman Imagínate batman Entregándole un juguete A un niño Yo creo que el niño Queda fascinado Y yo creo que En todas las colonias En la mayoría de las colonias Hay niños que no han recibido juguetes Entonces cada año Lo hacemos Y la idea Y la iniciativa Es que la sociedad También participe ¿Hay algún tipo de actividad? Por ejemplo Como nos platicaba Maru Antes de comenzar Con esta entrevista Que muchos de los servicios A veces los llevan Algunos productos A un precio Muy muy accesible Y otras cosas Como esta entrega De juguetes O a lo mejor Como lo que hicieron Con el Perrotón Pues son productos Que regalan ustedes O que dan en donación Con la sociedad ¿No Cristian? Sí, de hecho Todo lo que llevamos La mayor parte Que son obsequios Son regalados Ahorita tuvimos En la Lagunilla Cortes de cabellos gratuitos El domingo pasado Entonces todas las actividades Las tratamos de llevar Si no es regalada Por lo menos A un costo accesible Porque si bien sabemos Hay también gastos Que se generan Por el traslado O porque llevemos El producto o el servicio Claro Como sociedad Debemos de comprender Sin duda alguna Que es un esfuerzo Lo que hacen Y que están tratando De obtener una ayuda Para la gente Entonces a veces Se puede dar Totalmente regalado A veces no Gastón platícanos Un poquito acerca Del perrotón Sí mira El año pasado En el mes de septiembre Hicimos un perrotón Tuvimos 350 participantes De todo el estado de Morelos Prácticamente Se juntaron De varios municipios Nos apoyaron Algunas asociaciones De perritos Para hacer este evento También tuvimos Visitantes de Ciudad de México Del estado de México El objetivo Era juntar 500 kilos de croquetas La gente iba ese día A correr Y donaba un bulto De 2 kilos El objetivo era correr Con sus perritos O sin sus perritos Como quisieran Juntamos una tonelada De croquetas Se donaron esas croquetas A diferentes albergues A diferentes casas Que cuidan a los perritos De diferentes municipios Del estado Este año Se va Se piensa hacer nuevamente Ese perrotón En el mes de junio Oye, la verdad La verdad es que está increíble Bueno, ayudar a esas mascotas Que forman parte De nuestro hogar En México Y que de repente Pues se desprotegen Y como dicen Hay tantos lugares Ya donde resguardan Estas mascotas Que de repente Tienen esa falta De recursos Yo creo que El sumarse Y apoyar A estos pequeñitos Que forman parte De la familia mexicana Pues bueno Está increíble Luis, platícanos Cómo les fue En estas épocas navideñas Cuál fue el trabajo Que hicieron Mira, el trabajo Que hicimos Fue una caravana navideña Donde lo que quisimos hacer Fue que los niños Y los adultos Tuvieran un momento De felicidad Después de la pandemia Después de todo Lo que hemos Y muchas familias Han sufrido Pérdidas de familiares Pues tuvieran Un momento de alegría Invitamos a empresas Escuelas Particulares Fueron más de 32 empresas Fueron más de 100 carros Que se juntaron En esta caravana Entonces Fue algo muy bonito Fue algo Este Grande Se juntaron En el recorrido Desde aquí De la lucha De la lucha De la lucha Hasta el centro De Cuernavaca Más de 5 mil personas Había muchos niños Había muchos adultos Había personas De la tercera edad También esperando Ver los carros Esperando ver Este Los adornos Entonces Fue un evento La verdad Muy gratificante Para nosotros Y yo creo que Para la ciudadanía También Oye la verdad Es que está increíble ¿Cómo se pueden sumar Maru A este colectivo ¿Quién se puede sumar Y en dónde Los podemos contactar? Bueno pues En la página de Facebook Por un Morelos Diferente En nuestras páginas Personales Cristian Torres Cristian Torres Gastón Castón Ocampo Luis Aguilar Maru Saavedra Está nuestro Número celular Siempre les Respondemos De manera Directa Y tratamos De ponernos En comunicación A la brevedad Y este Cristian Gastón Luis Algo que quieran agregar Yo nada más Agradecer A la invitación Y la verdad Invitar a la sociedad A los jóvenes A los adultos A que participen Yo creo que Hoy en día Hemos perdido Ese Como que Involucrarnos Con la sociedad Hoy todos Tenemos En nuestra casa Tenemos algo Que dar Si bien sabemos Viene la recolecta De juguetes Pero todos Tenemos ropa Que ya no usamos Yo creo que Es momento De donar Es momento De ayudar A nuestros vecinos A nuestros amigos Y eso Nada más Que nos sumemos Luis Sí también Agradecer la invitación Y también decir Que necesitamos Aparte De las donaciones También Se necesitan Muchas manos Porque es una tarea Muy grande Son trabajos Seguidos O sea Mes con mes Estamos haciendo Varios eventos Grandes Medianos Pequeños Pero también Estamos que se sumen Y los invitamos Invitamos a toda La población A que se une A este colectivo Ok, Gastón No, pues muchas gracias Amigo por la invitación Por darnos Este espacio Aquí en tu programa La verdad Y invitarlos A que se sumen A los siguientes eventos Al siguiente perrotón Que queremos Obviamente Incrementar La colecta De croquetas Y queremos llegar A más municipios A más albergues De perritos Igual en la caravana Los que se quieran sumar A la siguiente caravana Navideña que tenemos Igual bienvenidos todos Ok, Maru Algo que nos haya hecho falta O que quieras agregar No, nada más Agradecerte Por el espacio Y bueno Pues invitar a todas Y a todos Que entre todos Podemos construir Una mejor ciudad Ok, colectivo Por un Morelos Diferente Yo soy Toto Camacho La verdad Feliz de tenerlos Con nosotros Y ojalá que la gente Se sume A este tipo de causas Mil, mil gracias Y pues bueno Suscríbanse Aquí están Sus páginas Sus redes sociales Para que ustedes Se sumen A este colectivo Por un Morelos Diferente Gracias Gracias Que le gusta aclarar Cada vez que hay un chisme O cada vez que dicen Algo malo de mí Nunca me ha gustado hacerlo Luego de haber informado A través de su cuenta oficial De Instagram Que su relación Con Elizabeth Gutiérrez Había llegado a su fin William Levy La borró de inmediato Ahora Es el propio actor cubano Quien rompe el silencio Y nos cuenta Que fue lo que en realidad sucedió Nosotros tuvimos oportunidad De hablar En este caso William Levy Le preguntamos directamente A través de las redes sociales Del programa El Gordo y la Flaca La periodista Tania Charri Compartió la reacción Que obtuvo de William Levy Acerca de todo este escándalo Tania comenta Que le preguntó a William Acerca del supuesto romance Que tiene con la actriz española Alicia Sanz En primer lugar Tania quiso hacer énfasis En que fue la revista TV Notas Quien en primer lugar Aseguró que William Levy Si mantenía una relación sentimental Secreta con Alicia La misma revista cuenta Que por la actriz española William Levy Le puso fin a su relación Con Elizabeth Dando a conocer Ese comunicado Tan famoso En su cuenta de Instagram El cual fue borrado A los pocos minutos La chica no la veo Desde que hicimos la película Me dice Ahora la vi Ahora en España Para los premios Tania también mencionó Que esta no es la primera vez Que existe un rumor Dentro de la relación De William y Elizabeth Durante sus casi 20 años de relación Se ha dicho Todo el tiempo Que William Le ha puesto el cuerno En múltiples ocasiones A Elizabeth En su reportaje Tania incluyó Una entrevista con Alicia Ella está hablando Acerca del momento En el que pudo trabajar Con William Levy En una película En pocas palabras Dijo que mantenían Una buena amistad Simplemente por la producción Y yo no quiero Que esta revista Comience con falta De respeto Hacia mí Y hacia mi familia Son las palabras De William A través de las redes sociales De El gordo y la flaca Se compartió este video Donde también afirman Que la revista Te venotas Fue quien mencionó Que después de haber Grabado esa película William Le dijo a Alicia Que se fuera A vivir a Estados Unidos Con él Esto es algo Que al parecer Más adelante Elizabeth descubriría Y sería la gota Que derramó el vaso Se dice que Elizabeth Elizabeth fue quien Terminó con William Entonces el cubano Aprovechándose de la situación Publicó ese comunicado Dando a conocer El fin de su relación Porque además comentó Que ya estaba listo Para un nuevo capítulo En su vida ¿Acaso ese capítulo Se llamaba Alicia? William lleva teniendo Problemas con la esposa Y se ha hablado De separación Ya por años Como ya lo pudiste Escuchar precisamente Tania leyó Las palabras Que le dio a conocer El actor cubano William Levy Asegurando que él Desde que grabaron Esa película No ha tenido contacto Con Alicia Simplemente se vieron Hace poco en España Se saludaron Y nada más Pero acaso Él nos estará Diciendo la verdad Pero tú te acuerdas Que ellos estuvieron Casi separados Por un momento Después volvieron Esto era público Tania Charri comentó Tania Charri comentó Que William Levy Le dijo Que todo lo que La revista TV Notas Está escribiendo Acerca de este Triángulo amoroso Simplemente no es verdad Que sí se le hacía Una enorme falta De respeto Tanto para él Como para Alicia Así como para su familia Sin embargo Parece que sí fueron Otro tipo de circunstancias Lo que llevaron A Elizabeth y a William A tomar la decisión De ahora sí Tras casi Dos décadas juntos Separarse Y que cada quien Se fuera por su propio camino Por si esto no fuera suficiente William Levy contó Que muy pronto Él tendrá que viajar a España Por un proyecto Pero entre Como que sí Y como que no Sí confirmó Que Alicia vive En Estados Unidos Específicamente En Los Ángeles Y no en Miami Queridos amigos Ya estamos de regreso Y déjenme les digo Que el día de hoy Tengo un súper invitado Que es Paco Lalas Paco Un gusto volver a verte amigo Ya sé verdad Rato Rato de no vernos Qué gusto Oye Paco Después de A ver A ti la pandemia Te cayó de maravilla O sea Cambio totalmente Paco Lo vemos más delgado Rejuvenecido totalmente Hice ejercicio Lo que nunca Me puse a hacer ejercicio Bajé de peso Ahora estoy en Cuernavaca Tomando un poco de sol Porque yo era blanco Blanco Entonces ahora Como dice Palazuelos Traigo el color De los millonarios Ándale Oye Paco O sea que sí se puede Se puso a hacer ejercicio Paco Y hay gente Que en la pandemia Pues todo lo contrario Más llenitos Deprimidos Y Paco Lalas con toda La pila del mundo Pues es que yo creo Que es como lo tomes Y la vida Te da oportunidades Y yo creo que nadie No lo esperábamos No se cerraron los teatros De repente me quedé Sin trabajo Como toda la gente Como mucha gente Más bien Nos quedamos sin trabajo Sin nada Y entonces Es cuando dices ¿Qué empiezo a hacer? Pues a comer un poquito más sano A caminar Tampoco te creas Que soy mucho De ir a gimnasio Más bien camino Y nado en la alberca De la casa O sea soy como De estar nadando Y ese tipo de ejercicio Todavía el gimnasio no Ya próximamente Espero que sí Próximamente Oye no La verdad Que padre Saber de ti Y ahora pues bueno Saber con esta Con esta puesta en escena Que traes Que son Sin Orgasmos Pendientes Que la verdad Es que yo creo que Va a estar espectacular Y se estrena este 12 Y ahí te vemos Como productor ¿No? Sí fíjate que a mí El teatro es algo Que me encanta Y entonces tenemos Sin Orgasmos Pendientes Con Cynthia Clivo Que es un agasajo De actriz maravillosa Este Yo creo que Es de las actrices Que más Te hace sentir Y con Juan Vidal Que bueno Como todos saben O los que no sepan Pues tiene una relación sentimental Entonces Sin Orgasmos Pendientes Es poesía erótica Es un espectáculo Está divino Lo que van a hacer Incluso hasta baila Oye la verdad Es que sí Cynthia Yo creo que Es una actriz fabulosa La hemos visto En diferentes novelas Y la verdad Es que Cada personaje Que interpreta Es único ¿No? Fíjate que sí Y aquí En Orgasmos Pendientes Es muy ella Entonces Eso está muy divertido Van a estar muy cerca Del público Es en una terraza Para todo lo Del miedo De la pandemia Y todo esto Lo entiendo perfecto Entonces es un lugar abierto Tiene una vista espectacular Es en Burgos Entonces Está muy bonito El espectáculo Y bueno Pues ojalá Y nos acompañen 12 de febrero A las 8 de la noche 12 de febrero A las 8 de la noche Sin Orgasmos Pendiente Va a ser Me decías Es en Burgos Aquí en Cuernavaca Morelos Es en Cuernavaca Morelos En la terraza Burgos Oye Qué padre La verdad es que La gente de aquí De Cuernavaca Pues todos La gente también del DF La verdad es que Estamos a nada Fíjate que yo al principio Decía Es que me vine hasta Cuernavaca Porque acá Hay un espacio Entonces Yo decía Ir a México Se me va a hacer imposible No hombre Estás a 40 minutos Sí Pues de repente Las distancias Que tenemos en Ciudad de México Vas de No sé De San Ángel A Santa Fe Y te echas esa hora En un recorrido Me pasó que yo De la puerta de la casa De acá A Polanco Hice una hora 20 minutos Por el segundo piso Y un día que estaba Ya de la Nápoles A Polanco Hice una hora 40 No pues la verdad Es que estamos Muy muy cerca La gente que nos ve De la Ciudad de México Vale la pena Van a poder tenerlos Pues prácticamente Muy cerca Van a poder convivir De estos artistas Muy cerca Y yo creo que vale la pena Como todo el trabajo Que hace Paco Lalas Ahora vamos a poder Disfrutar de su trabajo En Sin Orgasmos Pendientes Y bueno ¿Dónde pueden reservar amigo? ¿Dónde podemos reservar? Tenemos un número De Whatsapp Porque ya ahora Todo es digital Entonces ya Tenemos un número De Whatsapp Para que lo hagan 5525628723 Oye bueno Aquí tenemos las imágenes Aquí tenemos el cintillo Donde ustedes pueden reservar Y aparte de todo Déjenme les digo Que los van a consentir Con una copita de vino Sí claro Entrando El vinito sabroso Y además en este lugar La especialidad Son los cortes de carne Entonces cena rico Y además vamos a festejar El cumpleaños de Juan Vidal Entonces está todo mundo invitado Porque de verdad Que va a haber pastel La vamos a pasar Es una gran noche Oye la verdad Como salen ahí en la obra Va a haber mucha ropa Poca ropa No hay ropa Hay ropa Sí hay ropa Pero hombre Hombre que se ve Que se ve Y lo que se ve No se juzga Sí verdad Oye Paquito Pues yo te agradezco mucho La verdad Que nos hayas acompañado Y este 12 de febrero En punto de las 6 de la tarde Pueden empezar a llegar la gente Y a las 8 es el evento Exactamente Exactamente Es un lugar como para que vayas Y te tomes muchas fotos Porque de verdad Está bien bonito Si me siguen en mi Instagram Y ven mis historias Y ven mis fotos Todas son ahí Porque me encanta La vista panorámica Este hermoso lugar Pues bueno A seguir a Paco Lalas En su Instagram ¿Cómo te encontramos Paco? Ah sí Paco Lalas En todos lados estoy yo igual Y ahí también La gente en tus redes sociales También si quieren información Ahí también Yo les contesto todo Siempre Oye y pláticame De qué se trata Sin orgasmos pendientes Pues imagínate Imagínate No te digo Es poesía Todo está totalmente satisfecho Exactamente Es cuando Es cuando tienes una relación Y dices Ay qué rico Ay no tenemos ni siquiera El orgasmo pendiente O quizás sí Y ahí lo puedes llegar Te puedes llegar a enterar Si lo tienes pendiente o no Exactamente Ahí vas a descubrir Qué tantos orgasmos pendientes Tienes con la pareja Y además 12 de febrero Pues para festejar El amor y la amistad Pueden ir en pareja Con amigos Con quien quieras Con el ligue Está padrísimo Y así ya llevas Y dices Oye Aplícate Así es Puesía erótica Este pues llevada Con estos dos Con esta actriz Y con este chico Que la verdad Es que están fabulosos Y a cargo de Paco Lallas La verdad es que va a estar increíble Qué proyectos vienen Para este 2021 Ay perdón Y la dirección es de Pablo Mendizábal Y para este Pablo Mendizábal Sí es la dirección Es el hijo de Lili Aragón Que en paz descanse Tremendo director Y bueno Para este año Traigo muchísimas cosas Tengo un maratón De clases VIP Con Guadalupe Chávez Que es la directora De La Rosa de Guadalupe De este programa Exitosísimo de Televisa Y Marcos Valdés Y Alex Ramírez También tenemos eso Estoy haciendo el maratón De teatro en 24 horas Que está increíble Próximamente estaremos en Querétaro Vamos también para Tabasco Y Chihuahua Es lo que estamos ahorita Con esos Con esos proyectos A la mano Oye amigo Este por ejemplo De estas clases O bueno De estos cursos Que nos mencionas ¿Quién puede formar parte de? Alguien que tenga nociones Que ya haya estudiado Aunque sea lo básico Si es importante Y también al mismo número De Whatsapp Se pueden comunicar Y ahí les damos la información Pero esto es 26 y 27 Y esto es en la Ciudad de México Ahí en la Colonia Roma Ok chavos Pónganse las pilas La verdad es que vale la pena Todo lo que hace Paco Lala Es garantía Y este Y amigo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado El día de hoy Y este Y sin duda alguna Estaremos ahí Pendientes ¿No? Oye muchas gracias Y que bonito espacio Tienes más bonita sala Que la televisión A bien Está más lindo aquí Se los juro Gracias No, sin orgasmos pendientes Ahí estaremos presentes No se lo pueden perder Recuerden Este día 12 de febrero A las 8 de la noche Incluye una copa de vino La verdad es que los precios Son muy accesibles Y este Y pues bueno Ahí vamos a estar acompañando A Paco Lala Y disfrutando de esta obra De teatro Va que va Muchas gracias Gracias Paco Gracias Puñito San Juana Martínez Llevando al lector A conocer la estructura Conoció el famoso grupo especial De Televisa El CEA Una academia con fachada Para preparar a los nuevos talentos artísticos Pero que también operaba Como prostíbulo En el CEA Inventaron el famoso grupo especial Para entrar allí Tienes que tener 18 años Exigen mínimo la secundaria Y estudian 3 años La carrera de actuación Este grupo especial Era el que tenía O sigue teniendo Padrinazgos O favoritismos A todos los productores Les mandan las fotos Y los currículums Se habla mucho De la prostitución femenina Pero aquí es de los dos lados Casi todas las mujeres Son del mismo corte Llegan de todos lados Pero las más hermosas Son las norteñas De Chihuahua Sonora Y también de Guadalajara Casi nunca llegan De Puebla, Yucatán O Oaxaca A estas mujeres y hombres Les dan un curso de un año Y pueden trabajar Evidentemente hay mano negra E intereses creados Entonces eligen Y les dan una exclusividad De manera de beca Les pagan la renta De un departamento Cerca de Televisa Donde desayunan Comen y cenan La última que yo recuerdo Que a fuerza Tiene que haber pasado por esto Porque si no No las apoyan Y llegan muy lejos Es Esmeralda Pimentel Una niña mona Pero sin el padrinazgo No llega a ningún lado ¿Y qué significa estar En este grupo especial? En el grupo especial Los actores y actrices Están a las órdenes De la empresa Y cuando te llaman O te digan Que tienes que prestarte Para ir a fiestas De ejecutivos Lo tienes que hacer Es el grupo De las que si se sabe Que van a ganarse Una novela Pero ya sabes De qué forma De qué forma Con favores sexuales O en muchas ocasiones Van de plano Como prostitutas contratadas Porque me tocó Ver actrices Que se las tiraban Cuatro o cinco No es que traen Un romance Con un productor Y ya Había otras Que eran más exclusivas De un productor Que dice Esta es mía No me la toquen En esas fiestas Hay sexo Drogas Y más por un papel En una telenovela Absolutamente Y es muy perverso Recuerdo a una actriz En Acapulco Que estaba metida En un cuarto Donde alguien Se le estaba tirando Salía y entraba otro Salía y entraba otro Y entraban De dos y de tres Si hay ese rollo Yo lo vi Lo único que se cuidaban Son los rollos gays El productor Que tenía interés En un actor Tipo Fernando Colunga David Cepeda William Levy Por supuesto Se maneja Que hay productores De Closet Tanto Emilio Azcárraga Como Pepe Bastón Y los altos ejecutivos Tienen un rollo bisexual Y hasta tienen que ver Entre ellos No me consta Pero siempre se ha dicho Son bacanales Y de doble moral Hay droga Pero no de una manera descarada Se pagan las actrices Con dinero Los servicios sexuales O el pago Es tener un papel En una telenovela Si Y la exclusividad Se les da protagónico En las novelas De las pocas series Que tienen Una chica Que tiene un protagónico A fuerza Te lo puedo asegurar Que es porque Tiene un padrinazgo De alguien Un productor O ejecutivo En 2018 Gay del Castillo En el documental De Netflix Cuando conocía El Chapo Confirmó De propia voz El modus Operandi De Televisa Con sus actrices La misma empresa De pronto Te sexualizaba De una manera muy fuerte Que en ese momento Tal vez yo no lo entendía Pero si me molestaban Las comidas de publicistas Eran básicamente Eras una elegida Así Guau Si te invitaban A las comidas de publicidad Porque literalmente Esas comidas Eran para ofrecer A las actrices A los publicistas Que son la gente Que mete el dinero En Televisa Que son los Los que compran Los tiempos de aire Y la primera vez Que me invitaron Yo estaba haciendo muchachitas Y yo tenía a mi novio Que era Ari Tell Entonces cuando tienes Cala para reservar Y todo eso Le dije Ay si muchas gracias Ari y yo Vamos a estar ahí Me dijeron No, no, no No, no Nada más estás tu invitada Les dije Sabes que No No se me antoja ir No, muchas gracias Colgué Y después me hablaron Me dijeron Cómo que no O sea Casi casi que no Te estamos preguntando A mí Lo que me ofrecieron Fue ir a entretener A unos señores Que yo no conocía Y me pareció De lo más bajo Y nunca lo acepté Familia En esta ocasión Bella Aurora Steelman Nos presenta Su gel antibacterial Bella Aurora Steelman Siempre cuidando de ti Y de tu familia Te presenta su gel antibacterial Con 76% de alcohol etílico Vitamina E Y extracto de sábila Desinfecta Y protege tu piel Limpia Humecta Y desinfecta Con Bella Aurora Steelman Bueno ya estamos de regreso Y continuamos aquí Con Sonido Master Con José Luis A ver Con José Luis Gutiérrez José Guadalupe también Pepe Master José Flores Rosalío Juan José Antonio Aldape Y Juan Antonio García ¿Verdad? Así es Son todos los integrantes De aquí De Sonido Master Así es Oye Platícanos un poquito Estábamos antes de comenzar Y ahorita que mandamos al video Nos platicaban acerca De una película Que donde va a tener presencia Y donde ustedes hicieron el tema ¿No? Si Esa es una película Que nos dio la oportunidad El señor Pedro Pedro Damián De Ibiza Que nos dio la oportunidad De estar en esta película Y fue algo muy Muy diferente ¿No? Algo muy distinto A lo que hacemos normalmente Me dieron la oportunidad Los muchachos Y el señor Pedro Damián También me dio la oportunidad De componer este tema Para la película Y lo adaptamos Con el sonido master Y creo que Que va a funcionar muy bien Es un tema muy movido La película Se llama Sin límite de tiempo Es una película Que se refiere A la lucha libre Y el drama Que vive la gente A su alrededor Muchos actores de renombre Va a estar muy padre Y de verdad Es algo Pues nuevo para nosotros Pero algo Que nos gustaría Seguir haciendo ¿No? Este tipo de proyectos Y agradecer La invitación Al señor Pedro Damián Por mencionar algunos Podemos saber Algunos de los personajes De los actores Que están en esta película Pompeyo Decías Alejandro Tomasi Este Este muchacho Casasola Casasola Magaña 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 también Este Sammy El Sammy Paz Descanse Fue la última película Que subimos Algunos días Antes de que falleciera Estuvimos ahí Con él Conviviendo De hecho Tenemos un video Inédito Donde está cantando Con nosotros También Y que lo conservamos Con mucho cariño Tinieblas Entre los luchadores Entre los luchadores Fue una experiencia Muy agradable Que pues mucho tiempo De rodar la película Estuvieron varios meses Rodando la película Y bueno Nosotros tuvimos La oportunidad De participar En algunas escenas Así es Oye que padre La verdad es que Sonido Master Festejando Estos 33 años Aparte Pues bueno Estrenando película Y estrenando temas Este 2022 Así que Sonido Master El trabajo Pues bueno No para Y están con todo Este 2022 Así es compadre Y muy contentos También por ese Esa bonita situación Que hemos tenido En toda nuestra trayectoria El Sonido Master Sigue trabajando Y echándole Todas las ganas Del mundo Para seguir Este En el buen gusto De toda la gente Que siempre nos acompaña Y visitando Nuevos países Te digo Si así es En Ecuador Hace 15 días Estuvimos allá Un recibimiento Excelente La gente Igual Coriando los temas Te digo Es algo Impresionante Lo que Lo que ha pasado En estos últimos tiempos Con el sonido Master Nos están pidiendo En otros países Están hablando De Chile Vamos a Argentina La primera semana De marzo Una vez más Vamos al norte Específicamente A los estados De Jujuy El estado de Salta Buenos Aires También vamos a estar Entonces Pues algo muy Muy padre Mucho trabajo Después de este Año de pandemia Que estuvo muy difícil Bueno La gente Como que agarró Energía Para estar solicitando A Master Cuando viene Master Cuando viene Master Muchas ciudades Que nos están Este pidiendo Y ahora En esta nueva etapa Por qué no decirlo En esta nueva etapa Es por eso Que estamos Agradecerte Por invitarlos A tu programa Porque Estas partes del país Donde se ve Tu programa Mucho Pues también queremos Que la música De Sonido Master Se integre A estas comunidades A estas ciudades Que son bastantes Dentro del centro Del país Y ojalá Y la gente Mucha gente Lo va a recordar Nada más acuérdense Sonido Master Búsquelo ahí En las redes sociales Y algún tema Se va a acordar El Sonido Master Y también la gente Que nos está pidiendo En esta zona Pues ahí estaremos En su ciudad Pues claro Para toda nuestra gente Del Bajío Así empresarios Pónganse las pilas Vale la pena La verdad es que Que se lleven A Sonido Master A todo el centro A todo el barrio Y ojalá Alguien Estemos por aquí Cerquita Y nos puedes acompañar Para que presentes Algunos de los temas O que nos acompañes Ahí dentro del show De Sonido Master En un ratito Para que Claro Yo voy a decir El productor Ponte las pilas El productor O me voy en la maleta Con Sonido Master Argentina Por supuesto que sí Amigos ¿Cómo los encontramos En redes sociales? Todo es Sonido Master Todo lo relacionado Con Sonido Master Hay uno que Sonido Master Tiene la palomita Ese es el oficial En Instagram Sonido Master Oficial Y sí Siempre Master Con Z Bueno amigos Aquí aparece El cintillo De Sonido Master Este Pues lamentablemente El día de hoy Se nos terminó El tiempo del programa Yo la verdad Feliz de tener Esta agrupación musical Con 33 años De trayectoria La verdad es que Como dice todo mundo En algún momento Escuchamos algún tema De Sonido Master Y este 2022 Pues bueno No va a ser la excepción Porque esperemos Que Sonido Master Este sonando En todas partes Ojalá que pronto Yo los voy a comprometer A que pronto Tengamos un reportaje De ustedes Aquí en Revista Forum Magazine Por supuesto Que es un hecho De Sonido Master Feste Hace estos 33 33 años Y algo que quieran agregar No sé Algo que se me haya ido Algo que quieran agregar No pues nada más Agradecer a la gente Y agradecer a la gente Siempre el apoyo Hacia Sonido Master De verdad Muchas gracias A toda la gente Hermosa Que sigue apoyando A Sonido Master Durante tanto tiempo Gracias A nuestras familias Muchísimas gracias Y a toda la gente Que de alguna u otra forma Está involucrada Con el Sonido Master Muchísimas gracias Y agradecerte a ti Toto Por la invitación A tu gran programa De verdad Muchísimas gracias A todos Gracias Yo soy Toto Camacho Ellos son Sonido Master Camezco Televisión A Camezco Televisión también Y este Y que te parece Que nos despedimos Este Con el último tema Quien lo va a presentar Por supuesto que si ¿Cuál va a ser compadre? Bueno es un tema También del Sonido Master Para ustedes Que se llama ¿Cómo pagarte? Saludos para todos Master Gracias Toto Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Como nunca nadie Lo hacía Como el de Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarme Para regalarme Una de ellas Que brille en tus noches De amaneceres Perdón No sé No sé si me alcance La vida Para siempre Ser el calor Que calme Tus malos días Y siempre Cuidar Tu sonrisa Para ti Muñeca Nicolás Gutiérrez Master 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 Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Como el de Pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalar Una de ellas Que brille en tus noches Si amaneceres Perdón No sé Si me alcance La vida Para siempre Ser el calor Que calme Tus manos frías Y siempre Cuidar Tu sonrisa Ay Ay Yeah Oh Ay Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!